Han pasado 18 años desde que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se convirtieron en padres por primera vez. Fruto de su amor nació Christopher, quien este 12 de marzo sopla las velas de la tarta de cumpleaños de lo más enamorado y feliz. Sus orgullosos padres le mostraron su amor y apoyo desde las redes sociales. Te me creciste mi vida hermosa, feliz cumpleaños mi amor, gracias por elegirme para ser tu mamá. Espero siempre hacerte sentir orgulloso, porque me haces sentir orgullosa todos los días. Espero que sientas mi amor todos los días y que sepas que te amo con todo lo que soy. Tú sonríes y yo sonrío, es parte del mensaje de Elizabeth Gutiérrez. Por su parte, William Levy le dijo, eres mi mayor orgullo, mi gran tesoro, desde que eras pequeño, has conquistado mi ser. Tus logros y tus sueños son mis motivaciones, eres fuente de inspiración, mi fuerte roble. En tus ojos veo el reflejo de mis esperanzas y que la vida te conceda todo, dedicó el actor.